Carlos, para usted, para Diego, para Mundo Deportivo y Social de Radio Red de RCN. Se pierde un partido luego de este inicio de temporada jugando lo que quiere el cuadro atlético nacional, que es tener un fútbol ofensivo netamente. ¿Qué conclusión le deja esto y qué aprendizaje, profesor, luego de lo que ha sido el planteamiento que usted ha defendido a capa y espada y no sea el resultado? Buenas noches. Bueno, creo que el objetivo era presentar un equipo mixto, descansar algunos de nuestros jugadores, los que venían participando con más tiempo, con miras al juego de Copa Sudamericana. Yo creo que se cumplió, se puso un equipo competitivo, pero por ahí de pronto me faltó uno o dos. Creo que si nos atenemos a lo que fueron las estadísticas, la posesión 70-30, Nacional tuvo suficientes oportunidades como para haber ganado el juego. No se hizo y obviamente entonces amerita un análisis. Creo que de pronto me pasé en uno o dos jugadores. Pero pues esperaremos el juego de Copa Sudamericana y ahí podré dar un análisis más certero, si sí o no fue lo mejor que hicimos. Hubo cosas positivas, me quedo con la muy buena actuación de Jason, el debut de Jair y bueno, seguiremos trabajando para tratar de mejorar. Profe, buenas noches, aquí a su izquierda, Alkin José Villa para Winmas Noticias. ¿En qué aspecto específico cree que estuvo el momento, la circunstancia en la que Jaguare sacó ventaja en el marcador, específicamente hablando? Bueno, creo que en su pregunta tiene la respuesta. Yo creo que ellos afectaron el resultado, el marcador, fueron muy eficaces, pero el juego no. Yo creo que fuimos muy superiores, pero el juego es de quién haga goles y quién… y ellos lo estuvieron hoy. Entonces, felicitaciones por su planificación, por su forma de venir a jugar acá, pero nosotros seguiremos mejorando y trataremos de consolidar nuestra idea de juego. Profesor Juan Carlos Osorio, aquí a su derecha, Jorge Eliezer López de Deportes Chicho Betancur. ¿A qué se refiere usted con que se pasó con dos jugadores, profe? ¿Llevó dos al campo de juego que no debieron jugar o le hizo falta concentrar otros dos jugadores? Y esta otra, profe, ¿qué pasa con Neider Moreno, que ni siquiera para una nómina fresca como esta, lo vimos ya ni siquiera en la lista de concentrados? ¿Se va a ir a otro club? Bueno, creo que de pronto hubiéramos podido tener el juego a Daniel Muñoz, incluso a Eli Belton, tener una línea defensiva con más experiencia. Sin embargo, quedo satisfecho, como dije anteriormente, con el rendimiento de Jason. Llega, juega y compite muy bien. Creo que la tarjeta no era para tarjeta y Cristian Blanco sigue consolidándose. El tema de Neider hay que ser muy concreto. Tal como estaba presupuestado desde el inicio de torneo, él estaba para este juego. Hablamos con él antes de la sesión de trabajo de ayer. Manifestó que estaba convencido, que se quería quedar. Y inmediatamente después de la sesión dijo que no, que había cambiado opinión, que él prefiere irse para otro club. Muy respetable y bueno, una decisión de él y la de Juan Pablo también. La respeto, no las comparto, pero esto fue profesional y cada uno está en su derecho a tomar su decisión. Hola, profe. Augusto Velosa, Grupo Rafa Gol. Y no hablen que llueven aplausos y felicitaciones por nacional del medio hacia arriba, la parte ofensiva, la multiplicidad de opciones, de hombres en el área de arriba y todo, pero sigue siendo uno el interrogante de los tres defensas, ¿no? El jugárselo a usted mano a mano con delanteros rivales. Pero se ha enfrentado nacional a tres rivales aparentemente débiles, ¿no? ¿A usted no le preocupa cuando ya comienza la suramericana, comienzan a llegarle equipos grandes, de más poder ofensivo? ¿Usted va a seguir jugando con los tres defensas, mi estimado profesor Juan Carlos? Ya miraremos, ¿no? El miércoles usted podrá analizarlo y ojalá tener respuesta clara y concreta a esa pregunta. ¿Alguien le va a hacer alguna pregunta, Diego? Buenas noches, Daniel Osorio Martínez para la voz de la raza 1200 AM. Diego, en los partidos anteriores, bueno, hoy se perdió y se destacó el rendimiento como tal, pero ¿por qué el equipo tiene mejor rendimiento en los segundos tiempos que en los primeros? Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo creo que también eso influye al trabajo nuestro, al desgaste que se le hace al rival en el primer tiempo. Somos un equipo muy ofensivo, los rivales lo sufren mucho eso, y yo creo que eso en los segundos tiempos ellos empiezan a quedar un poco sin combustible, y es donde nosotros, donde nos hacemos más fuertes que ellos. Hoy el rival se encontró con dos goles por ahí que fueron aislados, el rival no tuvo el manejo del partido, el partido lo tuvimos completamente bajo control nosotros, pero es así. Así nos juegan a nosotros, nos juegan directo, tenemos que tratar por ahí en la parte defensiva, tratar de achicar ese margen de error para, como te digo, me duele mucho cuando me hacen un gol, hoy no hicieron dos y me voy muy dolido. El partido pasado también, errores muy puntuales míos, lo he hablado con el profe, lo he hablado con mis compañeros, uno que cuando le hace un gol como defensa, como te dije recién, queda muy dolido y ojalá que podamos achicar ese margen de error para mantener el arco en cero. Hola, profe, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Luis Jiménez, del Gran Combo del Deporte. Diego. Bueno, antes, perdón, me gustaría hacer una salve ahí, creo que muy valiente la opinión de Diego, pero no estoy de acuerdo con él. Creo que el segundo gol, por ejemplo, en Bogotá, para muchos, Diego tiene mucho que ver. Nosotros lo analizamos detenidamente y a la presión de Cristian Blanco y a la orientación de juego, es Sebastián el que deja girar y deja libre al jugador. Entonces, me parece que es muy valiente lo de Diego, lo admiro, lo respeto, pero aquí los errores defensivos son de todos, no hay errores particulares, a no ser que haya un jugador que trata de salir jugando y pierda y concreten. Entonces, yo creo que lo nuestro es de mejorar la parte ofensiva especialmente, de saber atacar mejor, de no apresurarnos en los pases, de darnos la oportunidad de tener unas marcaciones, unas referencias, unas estrechas y yo creo que por ahí es una culpa de todos, especialmente mía. Bueno, Diego, te voy a preguntar, porque lógicamente hablar de lo que fue y ahora no es, es a veces incómodo, se torna de esa manera, pero veíamos anteriormente en Nacional, sobre todo con el trabajo del profe Juan Carlos Osorio, yo creo que desde atrás los centrales cuando venían equipos que copaban espacios, que incomodaban, pues tenían la alternativa de ese balón cruzado para desatorar, para ganar con amplitud y generar profundidad. Eso en Nacional, pues, no lo estamos notando recientemente. Trabajas en eso, ¿crees que le hace falta desde el fondo de Nacional tener esa alternativa en el juego? Yo creo que las tenemos alternativas. El partido pasado hemos jugado bastante, yo inclusive me tocó cruzar varias pelotas, hoy por ahí no se dio el partido de esa forma, ellos al replegarse tanto atrás, por ahí no te dejan ese espacio para poder cambiar de frente, inclusive Dino con el primer tiempo tuvo dos o tres cambios, Rovira también, yo creo que está entrenado eso, nomás que depende también del rival como se nos cierre atrás. Gracias al profe y a Diego por asistir a la rueda de prensa, gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.